Hoy es el mes de conmemoraciones trascendentes para nuestro país pues apenas el pasado 21 celebramos la fiesta de la Madre Protectora del pueblo dominicano, la Virgen de la Altagracia y hoy celebramos un nuevo aniversario del natalicio del Padre de la Patria principal ideólogo contra la invasión haitiana de cuya cosecha recogimos los frutos la noche de aquel célebre 27 de febrero del año 1844 con la declaratoria de independencia nacional señoras y señores, momento de escuchar las palabras de bienvenida en voz del honorable alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís licenciado Siquio NG de la Rosa señora Xiomara Cortés, Gobernadora Provincial senador Franklin Romero señor Bauto Mejía nuestro obispo general Guerrero Guerrero Martes en representación del Ministerio de Defensa para Olmedo Dorina y Nicolás imputado de la provincia señor Luis Martes presidente de la sala capitular y los demás regidores esta ciudad de San Francisco de Macorís polvo de héroes en el pasado capital de la provincia en esta mañana llena de esplendor y fervor patriótico damos inicio al mes de la patria en el marco de la celebración del 208 aniversario del patricio padre de la patria Juan Pablo Duarte fundador de nuestra nacionalidad quien en su proyecto de constitución además del poder legislativo ejecutivo y judicial concibió también el poder municipal como el primer poder del estado dominicano el patricio Juan Pablo Duarte se identificó y defendió el poder municipal como herramienta fundamental para la gobernanza y la descentralización del estado esto facilita y hace más eficaz la ejecutoria de las obras y servicios Duarte aspiraba que cada municipio formara parte del cabildo a través del presupuesto participativo nuestro presidente de la república Luis Abinader tiene la concepción huartiana sobre el poder municipal como gobierno económico y político de los pueblos que sirve de contrapeso al poder ejecutivo que debe ser una organización modelo donde los recursos recibidos a través del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos sean manejados con eficiencia pulcritud eficacia honestidad y transparencia el presidente Luis Abinader quien representa un verdadero y auténtico cambio generacional quien ha llegado al gobierno con una visión reformadora del estado ha revitalizado los municipios y los ayuntamientos y distritos municipales los cuales han recibido todo su apoyo en esta crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID tienen el mayor desafío que se han enfrentado en los últimos 100 años son ciudades y municipios de muchos principalías para contener y realizar la pandemia en tal sentido solicitamos que todos los sectores de la vida nacional aunamos esfuerzo para que el impacto de esta pandemia sea mínimo una noticia halagüeña y que es del permanente servicio de nuestro presidente es el anuncio de que 20 millones de vacunas estarán a disposición del pueblo dominicano por orden y voluntad de nuestro presidente Luis Abinader la alcaldía tiene la misión deudar a los municipios de una ciudad vivible segura con la capacidad sanitaria para hacer frente al COVID 19 y con políticas medioambientales sostenibles san francisco san francisco de macorril es una ciudad moderna con una economía dinámica un sector empresarial ejemplar esta alcaldía aplica de manera equitativa del recurso participativo para hacer que todos los municipios participen en las ejecutorias de obras y servicios para mejorar la calidad de vida instamos a las nuevas generaciones para que como ciudadanos imitemos el apostolado de Juan Pablo Duarte quien amaba el municipio en toda su dimensión por ser el alfa y omega de la sociedad los invito a que se conviertan en sentinelas vigilantes de la dominicanidad y la soberanía nacional sean todos bienvenidos a esta ciudad que tiene el enorme privilegio de ser anfitriona de los festejos del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte gracias gracias gracias